El contenido no es de mi propiedad, es de Robles, si quieres ver el original ve a la parte de la descripción, y ahí estarán los links a sus redes sociales. ¿Qué onda guachos? ¿Cómo andan? Yo acá con mi heladito, recién termino como 10 horas de directo, literalmente, y nada, estuve bastante copado, gracias por ahí los que estuvieron, y nada, me gustó, y encima madrugué, cosa que no parece. Y otro tema aparte, que muchos, prácticamente todo el mundo lo está hablando, y es la skin de Grefg, amigo, literal, súper orgulloso, estoy re contento, el chabón deja la comunidad hispanohablante súper alto, se lo súper merece y la rompió toda. Y obviamente, obviamente, apenas tenga la skin, que creo que la voy a tener un pelín antes de que salga en la tienda, vamos a buscarnos esa wein, full 20 kills, pa. Pero literal no quiero reaccionar a nada, o sea, no vi nada de su skin, no vi nada, literal, nada, y no quiero ver nada hasta que no me llegue en mi cuenta de Fortnite, o eso espero.